Gracias. Muy buenos días con todos nuestros amigos y seguidores de la República. Información en vivo desde el sector número 2 en el asentamiento humano 2 de octubre. En ventanilla, lo que estamos viendo en pantalla ya es el recojo de los escombros de esta vivienda que lamentablemente luego del sismo que se registró el día de ayer en horas de la noche colapsó parte de esta vivienda. Lamentablemente esta pared que colindaba con la vivienda de al lado pues lamentablemente colapsó y la familia salvó de un trágico final. Acá estamos con la señora Alicia, quien es la propietaria de la vivienda, quien vivía en ese lugar con su madre de 80 años. Me comenta, señora, muy buenos días. ¿En qué circunstancias? ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento cuando se registró el temblor? Estábamos adentro, adentro con mis hijas, ¿no? Estábamos con mis hijas y cuando empezó a sacudir un movimiento, estábamos con mis sobrinos, mis sobrinas estaban en una visita, estaba ahí. Ya después nos salimos para afuera, ¿no? Todos salieron afuera. Y de ahí cuando entramos, para entrar adentro de la casa y de ahí había visto la pared que estaba rota a dos lados, estaba rajado. De ahí de un momento que estábamos sacando las cosas para afuera, que estábamos sacándonos al bando, y de ahí empezó un oro a sonar fuerte, con un oro a sonar, ¿no? Entonces se levantó para abajo, así se tumbó todo. Se fue al baño, se fue al escritorio, todo donde mis hijas, que estaban ahí, de colegio, que estudiaban, eso todo, se tumbó para abajo. Gracias a Dios, ustedes pudieron evacuar a tiempo, señora. Sí, a ese tiempo que nos salimos afuera, ¿no? Gracias a Dios, le doy gracias a Dios, señor Jesús. Ahora vemos que ya la municipalidad la está apoyando con el tema del recojo. ¿Qué es lo que más necesita ahora en estos momentos, señora? Ahora, ¿qué más necesitamos? Porque es de mi estudio, de mi hija, ahorita que está estudiando. Todo su cuaderno que se ha ido para abajo, todos sus cuadernos que estaba estudiando. No podíamos sacar, ni sacar esas cosas, porque necesitamos también la casa, ¿no? Que está más construida, que nos apoyen, ¿no? Porque yo soy su madre soltera, que tengo dos hijitos acá. Nosotros vivimos acá con mi mamá, los dos mamás vivimos, los tres vivimos acá en la casa. Con su madre y su hijo. Mamita. Ahora su mamita ya está en otro lugar, ¿no? Sí, mi mamá ahí se ha ido, visita a una familiar que está en viaje, no está en caña, se ha ido a visitar. Gracias a Dios, ¿no? Se ha ido. ¿Ella no estaba en el momento? No, no, no estaba acá, no estaba acá. No estaba acá y ahora hasta allá, gracias a Dios, no sé, se ha ido para allá, ¿no? Mamita, sí, sobre depresión, así está, pero está, gracias a Dios, ya se encuentra. Bien, entonces el pedido para las personas que nos están viendo, las personas de buen corazón, de repente que quisieran apoyar a esta familia, necesitan materiales de estudios ahorita para los chicos que están en etapa escolar todavía y necesitan, pues, materiales de estudios, han perdido todos sus cuadernos, me comentaba. Sí, 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 los cuadernos todos, perdimos todo, de mi hija, porque este año ya terminaba su secundaria, ¿no? Terminaba estudiar, todo se pasó, todo se tomó para abajo, su escritorio, todo se ido, su cuaderno, todo se perdió, su perdición, todo se fue. ¿Qué le pediría a las autoridades, señora, de repente necesita usted un módulo de vivienda para que pueda temporalmente? Sí, yo pido, ¿no?, usted que nos ayude a construir nuestra casa de hogar, para que estén con mis hijos, porque pueden ellos, porque pueden estudiar, si se nos lo preferimos. Muy bien, señora, muchísimas gracias. Estamos por acá también con el alcalde de Ventanilla para que nos comente acerca del trabajo que vienen realizando, lo que se reportó este incidente. Sí, buenos días. Desde anoche hemos activado el sistema de seguridad ciudadana, de defensa civil, hemos verificado en todo el distrito, sobre todo en las zonas altas del distrito, si es que hubieran algunos daños, digamos, a colaboración de este sismo fuerte que hemos vivido en todo Lima y Callao, y efectivamente el día de hoy hemos podido verificar esta vivienda, inmediatamente hemos venido con el personal y la maquinaria, se están retirando todos los escombros de esta pared que ha colapsado, se va a retirar también, se va a retirar esta casa porque ya ha colapsado, de acuerdo a los técnicos de defensa civil, tiene un colapso total, así que vamos a retirarla, vamos a poner un módulo para que se pueda reemplazar a esta vivienda, ya se ha acondicionado una carpa con colchones, con víveres y además con frazadas para que puedan tener durante el día y la noche, de manera tal que no les falte tanto desayuno, almuerzo y cena y además puedan pernoctar y poder tener también ya los nuevos ambientes a partir seguramente del día de mañana o pasado. ¿Hay algún plan de contingencia que se pueda ejecutar en estas partes altas que son las más afectadas cuando hay este tipo de fismos? Bueno, como usted puede ver, no solo ventanillas, sino una serie de distritos que lamentablemente sufrimos de las construcciones, muchas veces empíricas, muchas veces así, sin la utilización de repente de ingenieros, es que suceden estos hechos, lo que tenemos que hacer es prever, lo que tenemos que hacer es activar los sistemas de seguridad de defensa civil y es lo que estamos haciendo, el trabajo que desarrollamos con todas las entidades es transversal y inmediatamente activamos nuestro sistema. ¿Qué otros daños se han registrado con este movimiento terributo? Hay daños menores en el caso de muros de contención, hay unas piedras que se han deslizado, en la parte del malecón de la playa también han habido roturas de vidrios, en la parte de la municipalidad también, en el MAC, en los centros de atención se han caído las baldosas, pero gracias a Dios nada de gravedad y sobre todo, y quiero rescatar que no hay ninguna víctima al respecto, así que eso es lo más importante. Correcto, alcalde, muchísimas gracias. Bien, amigos de la República, continuamos en vivo desde el asentamiento humano 2 de octubre, en Ventanilla estamos viendo ya el trabajo que están realizando personal de la municipalidad de Ventanilla para el recojo de los escombros de esta pared que ha colapsado. Esta pared estaba hecha de ladrillos, aparentemente con una mezcla de barro, por eso que lamentablemente colapsó hacia el costado. La familia se ha salvado, no ha sufrido ningún daño, gracias a Dios ningún daño físico, pero han perdido en seres, cosas materiales, materiales de estudio, incluso de un menor de etapa escolar, y pues continúa entonces el trabajo, hay que estar alerta porque continúa según el Instituto Geofísico del Perú, se han registrado 13 réplicas luego del fuerte sismo que se vivió anoche cerca de las 10 de la noche. El epicentro, como ya lo sabemos, fue al sur de Lima, en el distrito de Mala, provincia de Cañete, y a mantener la calma en caso ocurriera nuevamente un movimiento sísmico, no olviden tener la mochila de emergencia a la mano y a estar prevenidos. Para cualquier información, para cualquier hecho o denuncia, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp que está viendo en sus pantallas. Vamos a estar ampliando estas y otras informaciones a través de las páginas web de la República. Desde Ventanilla, informó para todos ustedes, Stacy Portugués.